o 177 dolaritos al mes. ¿Qué son 177 dolaritos al mes? Nada, amigo, el precio está al alcance de su bolsillo. Solamente traigan hoy mismo 49 dolares de enganche y títenos hoy mismo, amigo, o llámenos al 1-800-385-0302. 1-800-385-0302. Hola, mis amigos, les estoy hablando a ustedes. Claro que sí estoy tomando mis clases de Taiwan Do. No, no es cierto, mis amigos. Amigos, quiero comentarles que los primeros compradores también califiquen aquí en Car Plus Warehouse. Y que no importa si tienes una carcachita que ya no sirva o que esté usada o sigues todavía pagando un carro que ya no quieres, no importa. Tráelo aquí a Car Plus Warehouse y nosotros te ayudamos a que te lleves un carro mucho mejor. ¿Qué te parece esta hermosísima camioneta 2002 Ford F250? Rendidor, amigo, súper equipada. Trae cubierta para la cama, para todas las herramientas, para todo lo que tú necesites. Viene automática, con dirección hidráulica, familiar de trabajo. ¿Qué estás esperando? El precio, su querido, de esta camioneta. ¿Cuál es, Marquitos? ¿Qué te pasa, Marquitos? Ya te dije que esos precios no son para nuestros amigos. El precio para nuestros amigos, ¿cuál es? Eso que de $16,999 no me gusta. No se mueven, mis amigos, ahorita vengo. Les voy a traer el precio de Car Plus Warehouse. Así es, mis amigos. ¿Cuál es el precio de Car Plus, Marquitos? ¡Yes, yes, 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 yes! Así es, mis amigos. $13,999. $13,999. O pagos bajísimos al mes de solo $222 al mes. ¿Qué son $222? Nada, amigos, nada. Tráete $49 de enganche, solamente $49 de enganche, no vas a romper tu alcancía. Y llévate hoy mismo a esta camioneta. ¿Qué tienes que hacer? Tú ya lo sabes. Levante el teléfono y márcame ahorita mismo al número que aparece en pantalla. $1,800, 385, 03, 02. Ya me sonó en canción, amigo. Repiten conmigo. $1,800, 385, 03, 02. ¡Llámen! ¡Los esperamos! ¡Llámen! ¡Llámen! ¿Y qué está pasando aquí? Nos encontramos con Marquitos y Rey Serrano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, Cindy. Sí, ¿cómo que bienvenidos? Aquí tú trabajas, ¿no? En Carplus. Así es, mis amigos. Aquí en Carplus hemos ayudado a muchas familias que han sido beneficiarias. Visítenos aquí en Carplus, que usted también puede ser beneficiario. Oye, aquí contamos con un gigantesco inventario. ¿Cuántos carros? Así es, Cindy. Tenemos más de 500 carros en inventario. Tenemos Audi, Toyota, Celicas, Ford. Tenemos cualquier tipo de vehículo que usted busque. Aquí en Carplus sí lo tenemos. Así es, mis amigos. Y Rey Serrano habla español para atender a todos nuestros amiguitos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Así es, mis amigos. Ya saben, cuando vengan, pregunte por Rey Serrano. Y seguimos con las especiales. Amigos, recuerden, no crédito, mal crédito, bancarrota o reposición. No se preocupen aquí en Carplus. Nosotros nos podemos ayudar sin ningún problema. Y aquí en Tricky Carcel llevamos años ayudando a la comunidad hispana. Así que, ¿por qué no vienes tú aquí al mejor show de Las Vegas Nevadas? ¿En dónde? En Tricky Carcel. Su amiga Melanie se tiene los mejores inventarios y los mejores precios de Tricky Carcel. Y a super precios, este 97 Chevy Monte Carlo. Sí. Y a lo nada más, totalmente equipado. Un año de garantía. Vidrios y seguros eléctricos, vidrios polarizados y muchísimas cosas más. El precio es $7,999, pero aquí en Tricky Carcel, $3,999, $3,999. Así que levanta tu teléfono y márcanos los números que aparecen en pantalla. Recuerda que si el banco te dijo que no, nosotros aquí en Tricky Carcel te financiamos y te decimos que sí. ¿Por qué crees que es el éxito de nuestro bilen? Mira nada más, está el 95 Ford Ranger. Está buenísima, totalmente equipada. Es V6 con una cabina extendida buenísima, con asiento trasero para toda la familia, con caja cubierta. El precio es $7,995. Llama ahora, $7,995. Es super fácil. Te espera en Sahara Avenue con el skin en Boulder Highway. O llama al número que aparece en pantalla. ¡Súper fácil! Mira nada más que camionetas tan cool que tenemos aquí en Tricky Carcel. Esta 2002 Chevy Silverado 2500 V8. Levantada con cabina extendida, doble cabina, caja cubierta, vidrios polarizados. Y el precio $14,995. Así es, mis amigos. $14,995. Levante ese teléfono que tu llamada es 100% gratis. 1-800-927-9088. Y aquí, en Tricky Carcel, si quieres algo para el trabajo, esta 99 Chevy S10 está buenísima. Con vidrios polarizados, caja cubierta para tus herramientas, súper, súper económica y con un año de garantía. El precio es $12,995. Pero aquí, $7,995. ¡7,995! Levante ese teléfono y márcame al 1-800-927-9088. Te espero en Sahara Avenue con skin en Boulder Highway. Recuerde, compre aquí y pague aquí. Mira nada más esta 99 Chevy Venture. Está buenísima. Totalmente equipada, con un año de garantía. Doble aire acondicionado para los de adelante y los de atrás. Vidrios polarizados. Tercer asiento para toda la familia. El precio $7,995. Increíble, ¿no? $7,995. Levante ese teléfono y márcame al 1-800-927-9088. Sahara Avenue con skin en Boulder Highway. 97 Toyota Camry con un año de garantía. Totalmente equipado, súper económico, automático, con vidrios polarizados. ¿Y cuándo creen? $8,995. Pero aquí su amiga Melanie Kirchner se los da por $6,995. $6,995. Recuerde, compre aquí y pague aquí. 1-800-927-9088. 2-800-927-9088. Suburban Explorer, F-150. Silverados, Astrovan. 97 y Susurrodeo, $5,611 o paguitos de tan solo $199 al mes. 2001 Ford Focus, $8,422 o paguitos de tan solo $187 al mes. Llame, llame, llame ya al 1-800-842-6100. 1-800-927-9088. Tuve un accidente, ni fue mi culpa y ni troca está arruinada. Usted tiene derecho que le arreglen su carro rápido. Es la ley. Yo iba de pasajera y estoy toda dolorida. Usted tiene derecho a un buen servicio médico inmediato. Es la ley. Por un accidente estoy atrasado. Pago de mis débiles. Usted tiene derecho a la mejor compensación monetaria. Es la ley. Pelearemos y ganaremos una compensación más alta por su accidente de carro o de trabajo. Es la ley. Llámenos ya. 1-800-842-6100. 1-800-842-6100 es la ley. Nos chocaron por detrás. Yo iba de pasajera y estoy toda dolorida. Por lo del accidente estoy atrasado en el pago de mis débiles. Llame al 1-800-842-6100. Es la ley. Yo fui con un doctor cerca. Rápido me arreglaron el carro. Y el abogado sí peleó. Y me consiguieron más dinero de lo que esperaba. Pelearemos y ganaremos una compensación más alta por su accidente de carro o de trabajo. Es la ley. Llámenos ya. 1-800-842-6100. Es la ley. Hubo un accidente mío. Hubo un accidente mío. Fue mi culpa y mi troca está arruinada. Usted tiene derecho a que le arreglen su carro rápido. Es la ley. Llámenle 1-800-842-6100. Es la ley. Yo fui con un doctor cerca. Rápido me arreglaron el carro. Y el abogado sí peleó. Y me consiguieron más dinero de lo que esperaba. Pelearemos y ganaremos una compensación más alta por su accidente de carro o de trabajo. Es la ley. Llámenos ya. 1-800-842-6100. Es la ley. Es la ley. Llámenos ya. Llámenos ya. Llámenos ya. Llámenos ya. Llámenos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!